Tengo el pecho abierto en dos, tengo el pecho abierto en dos, ya no hay sangre, ya no hay sangre. Nadie llega al corazón, nadie llega al corazón. Es de piedra, es de piedra. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. Por mucho que claves tu puñal. Si vienes para hacerme daño, te ahorro el trabajo, te ahorro el trabajo. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. Por mucho que claves tu puñal. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. Por mucho que claves tu puñal. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. No puedes romper algo que ya fue, partido en pedazos una y otra vez. Gracias.